El Puma responde bastante bien a su trasplante pulmonar. La esposa e hija menor del cantante, Carolina y Génesis Rodríguez, respectivamente aseguraron que José Luis está teniendo una positiva recuperación, después del doble trasplante de pulmón que se le practicó el lunes pasado. A través de un comunicado, Génesis y Carolina expresaron cómo está la salud del cantante, y dijeron lo siguiente, José Luis les agradece infinitamente su amor, su apoyo y sus buenos deseos, así como el entendimiento de este proceso como algo discreto y muy personal. En vista de una muy positiva recuperación de estas horas críticas, ante un proceso tan complejo y delicado, queremos agradecer la buena voluntad de todo el equipo médico que ha permitido que este proceso se lleve a cabo. Fueron las primeras palabras oficiales de la esposa del venezolano, después de la operación que se realizó en la unidad de trasplantes del hospital de Jackson Memorial en Miami. También aprovecharon para agradecer los buenos deseos y oraciones para el cantante, y a los doctores que estuvieron tan al pendiente de la salud del punga, y aseguraron lo siguiente. Ahora una etapa de recuperación y cuidado será necesaria para la evolución y mejora de José Luis, quien con mucha fe en Dios tiene intactas sus ganas de vivir y seguir amando a su público. Así finalizó el comunicado. Liliana y Lilibet Morillo, hijas mayores del cantante, fruto de su primer matrimonio con la también artista venezolana Lilia Morillo, han expresado su preocupación a través de redes sociales y han pedido oraciones para su padre. ¡Suscríbete al canal!